La detención se realizó gracias a una investigación que venía desarrollándose desde hacía tiempo, sacándose de funcionamiento a peligrosos narcotraficantes de la zona, donde hay algunos peruanos y colombianos, confiscándose poco más de 4 kilos de marihuana prensada, 4 automóviles y un revólver. Venía realizando bastante tiempo ya una investigación de una organización dedicada al narcotráfico en Puerto Montt, con vinculaciones con traficantes desde Berú y colombianos también que la integraban, en ese escenario, y nosotros aumentando también nuestros controles en vísperas de las fiestas patrias, se logró ayer la detención de 10 personas e incautar varios vehículos y otros medios de prueba. Los procedimientos para detener a la banda, dentro de la cual había dos mujeres, se hicieron en los sectores de Mirasol y en la parte alta de la ciudad, específicamente en calle Las Quemas, procedimiento que fue apoyado por el grupo ERTA de la PDI, una especie de comandos que están habilitados para hacer ingresos con fuerza a domicilios indagados. Fue apoyado los procedimientos policiales por el grupo ERTA, que es el grupo especializado que tenemos en la región, para la instrucción a los inmuebles que fueron allanados, que fueron alrededor de 7 domicilios ayer, en la tarde. ¿No se encontraron armas? Hay un arma que se encontró, una pistola que está siendo periciada para saber si estaba en condiciones de ser usada como de defensa, digamos, en la protección de la droga que ellos estaban traficando. El fiscal a cargo de la investigación dijo que 5 de estos sujetos quedaron en prisión preventiva, en tanto que los otros quedarían en libertad, sin embargo, se apeló a la decisión del juzgado de garantías. Respecto de ello, se declaró legal la detención, se pidió la prisión preventiva respecto a los 10 imputados, concediendo al tribunal solo respecto de 5. Respecto de los otros, se apeló verbalmente por parte del Ministerio Público, y ahora estamos a la espera de que sea visto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el recurso de apelación deducido por el Ministerio Público. Explicó el fiscal que el tribunal no dio por acreditado el delito de tráfico de droga en los detenidos Víctor Hugo Flores Márquez, Jessica Andrea Ojeda Ojeda, Manuel Alejandro Velázquez Liberona, Reinaldo Damián Pérez Lambert y Deneli Francisca Aguilar Negrón. Sin embargo, cree que hay pruebas suficientes como para mantenerlos en prisión preventiva. Los 5 que quedaron en prisión preventiva son Cristian Germán Águila Lagos, Cristian Marcelo Caro Olivares, David Stevens Telo González, José Marcelo Soto Huentro y Juan Pablo Vergara Soto.